Horacio Pancheri y Paulina Gotó disfrutan su amor en la Patagonia. La pareja está de vacaciones en la región argentina de donde es originario el actor. Si aún les quedaban dudas respecto a la relación de Horacio Pancheri y Paulina Gotó, les presentamos la prueba irrefutable de que su romance está más fuerte que nunca. Según publicó en Instagram el actor de En Tierras Salvajes, ambos se encuentran de vacaciones nada menos que en la Patagonia, y por lo que se puede ver, Teirabingagrea Time. Este viaje es muy significativo, no sólo porque demuestra que siguen juntos y enamorados, sino porque Horacio nació en Esquel, en la Patagonia Argentina, así es que es probable que también tengan un encuentro con la familia de él. Según la ubicación de la foto, Paulina y Horacio se encuentran en el lago Futalaufken, en la provincia de Chubut, un lugar ideal en el que hay cabañas para hospedarse, y donde predomina el turismo de aventura. En la foto que compartió Pancheri ambos se ven muy sonrientes y en actitud relajada, con gorra y lentes de sol y Horacio con su cámara al hombro, así es que definitivamente se trata un viaje de descanso. Esta no es la primera vez que viajan juntos. En verano estuvieron en Nueva York, y en primavera, también este año, visitaron Marruecos. Si te gustó la noticia compártela, suscríbete al canal y activa el botón de notificación, aquí encontrarás chismes sobre moda, música y más, te esperamos en el próximo vídeo.